Un porcentaje es una regla de tres directa entre dos cantidades. Yo puedo calcular el porcentaje que representa una cosa respecto a otra. Por ejemplo, si tiro cinco tiros y meto dos canastas, yo puedo representar el porcentaje como la parte entre el total por cien. Sería doscientos entre cinco, que es cuarenta. ¿Os la han explicado así o la han explicado como regla de tres? No sé cómo la han explicado. Pues una regla de tres sería, si meto dos tiros, dos canastas de cinco tiros que hago, si tirara cien veces, ¿cuántas metería? Esto sería dos por cien partido cinco. ¿Vale? ¿Cuál os gusta más? En los primeros ejercicios, los que os ponen también es a calcular el porcentaje de un total. Por ejemplo, ¿cuánto es el treinta por ciento de cuarenta? Para calcular el porcentaje de una cantidad. Se puede actuar de dos maneras. Hacerlo como una regla de tres o... Multiplicar treinta por cuarenta y dividirlo entre cien. Doce. El treinta por ciento de cuarenta es doce. O se puede ver como una regla de tres. Si cojo treinta de cada cien, si en total hay cuarenta, cogeré x. Y x es treinta por cuarenta partido cien. Hay algunos porcentajes especiales. Por ejemplo, el cincuenta por ciento. El cincuenta por ciento se puede expresar como una fracción que es la mitad. ¿Vale? Mucho más fácil. Por ejemplo, el cincuenta por ciento de cuarenta es veinte. ¿Ok? El veinticinco por ciento. El veinticinco por ciento es la cuarta parte. La mitad de la mitad. Muy bien. Entonces, el veinticinco por ciento de cuarenta sería dividir cuarenta entre cuatro. Diez. ¿Vale? ¿Vale? Básicamente habéis dado esto. ¿Vale? Problemas más difíciles que os puedo imponer aparte de esto. Ahí hay uno que es lo más difícil que os puedo imponer y que el año que viene sí lo van a poner. Seguro. ¿Puedo borrar esto? Ahí tiene Rocío uno que dice el dos por ciento de las piezas fabricadas, tornillos, lo que tú quieras, son defectuosas. Si tengo cuarenta piezas defectuosas, ¿cuántas piezas tengo en total? Yo creo que aquí viene muy bien lo del tanto por ciento. ¿Vale? Yo creo que aquí viene muy bien el porcentaje porque esto es dos defectuosas de cada cien piezas. Y en este caso no me dan el total de piezas. Me dan las que son defectuosas. Cuarenta. Pues entonces el total tiene que ser aquí. Es lo contrario. Normalmente os ponéis tanto por ciento no sé qué, tanto por ciento no sé cuánto. Aquí al revés. Aquí. Dicen, las defectuosas son estas. ¿Cuánto es el total? Tiene que haber un montón de piezas. Dos mil piezas. ¿Vale? Si hacéis el dos por ciento de dos mil cuarenta. Tiene que haber un montón de piezas. 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 Tiene que haber un montón de piezas.